¡Vamos! ¿Se está grabando, eh? El ojo, el posteano. Oye, ¿y tú vas a ir a Solima también, verdad? Ay, qué padre. No, sí, se lo hace. ¿Se dice bien? ¿Se dice bien? ¿Por qué viene algo? Una buena cenita. ¿Y qué no va a ser rochón? ¿Puedo pegar desde aquí? Rochón se nos está desarmando. ¡Ah, rochón! ¿Ahí nos ven? ¡Ah! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. La idea de que ahorita sí estamos... No, espérate. Me tocó toda la novela golpeando. Sí, estamos vivos aquí, ¿verdad? Ahí están entrando los viewers. Oye, pero ya, oye. No me entran preguntas. No sé si entran por esto. ¿Tú crees que está grabando? ¿Tú sígueles saludando? Bueno, miren. Oye, es un panorama. En mi hija, todavía me había visto con tanto odio. A ver, pregunta si están viéndote. Ya nos... A ver, avísenos. Mándenos un tuit si nos están viendo. Es Barceló, Córdoba. El señor premio TV y novelas. El señor premio TV y novelas. El señor premio TV y novelas 2013. A ver, confirmen. ¿Confirmen qué? ¿Estamos viendo? Yo no le hablo a ese señor. No, yo espero que sí nos estén viendo y que hayan visto lo anterior, porque lo anterior sí estuvo muy picante. Hot. Estuvo hot. Oigan, ya, felicidades a Ruli porque tiene un millán de seguidores. ¡Bravo, Ruli! ¡Bravo, Ruli! Gracias, compañeros. ¿Están viendo? Followers verdaderos. A ver si entran. Followers, enamores verdaderos. Ahora sí, yo... Ahí sí veo que están escribiendo, ¿verdad? Sí. Bueno, sí. Ok. Anteriormente hicimos una TweetCam. Estuvimos como 10, 15 minutos hablando. Y lo hicimos desde una computadora. Ahorita estamos desde mi iPhone. Y pareciera que está funcionando bien. Bueno, como ya saben, estamos en el corta comer. Ya comieron todos. Les hago un... Vámonos. Cortan, cortan. Faltan todos los camarógrafos. ¿Por qué fueron hasta comer? Bueno, no. Pero vámonos, ¿no? Bueno. Todos juntos. ¿Por qué te quieres decir? ¿Por qué te quieres decir? Tú te puedes parar. ¿A dónde te quieres ir? No me quiero ir porque si las dejo... Las dejo aquí hablando a estas dos individuas. Que se pare y que dé la vuelta. Sí, y para allá. Ups. Ups, se equilocó. Que se pare y vueltecita de vuelta. No, no. Que se pare y además que dé vueltecita. Sí, les gusta nada. Bueno, acabamos de comer. Estamos en el comedor. Hoy estamos haciendo una boda.